Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También hay casos en la audiencia que se oponen a los noviazgos de las estrellas que trabajan en la industria del Kpop. De cualquier manera, no es común que se revelan relaciones entre los cantantes, pero a diferencia de ello, con frecuencia surgen rumores de que algunos de estos artistas podrían estar relacionados sentimentalmente. Recuerdo que no se trata de puntos que de manera certera indican una relación, sino gestos que ante los ojos de los fans elevan las posibilidades de que están saliendo con alguien. Uno autos, cuando una pareja trata de mantener su relación en secreto, lo que menos quieren es ser atrapados por algún paparazzi. En muchos casos ya se conoce qué tipo de autos manejan o suelen usar. Por eso cuando una celebridad compra un auto nuevo, se elevan las sospechas de que tal vez están saliendo con alguien y desean pasar desapercibidos. Será dos señales del grupo. Algunos fans piensan que es muy curioso cuando todos los integrantes del grupo dirigen las miradas o señalan a alguien en particular cuando se les preguntan cosas relacionadas con el amor, las citas o el matrimonio. Por ejemplo, si se les pregunta quién es más probable que se case, quién tendrá los gestos más románticos o quién será el mejor al conquistar a la persona que les gusta, y todos coinciden en una misma alternativa, entonces las teorías de que está en una relación incrementan. Tres prendas. Un detalle que llama la atención de muchos con frecuencia son las prendas o accesorios de pareja. Aunque ver a dos artistas con la misma prenda es una de las razones que más hace sospechar a los fans, también puede ser realmente confuso, pues a veces simplemente se trata de artículos de moda que cualquier persona podría usar, sin embargo, a veces resulta ser una valiosa señal. Número 4. Su tipo ideal. Es común que a los cantantes se les pregunte cómo es su tipo de chico o chica ideal, principalmente porque es un punto que despierta la curiosidad entre los fans, pero algunos piensan que estas descripciones podrían incluir claves de que están en una relación. Mientras algunos artistas optan por mencionar rasgos muy generales, hay quienes eligen ser muy específicos al revelar lo que buscan en una pareja. De este modo, se cree que quienes mencionan descripciones más precisas podrían estar saliendo con alguien que posee dichas cualidades, sin con la manera en la que expresan su alegría. Por otro lado, hay fans que consideran que cuando un idol señala que se han sentido más feliz que de costumbre, también podrían estar enviando un mensaje a la persona con quien están saliendo y de manera discreta señalan lo bien que se sienten con los momentos que viven juntos. De acuerdo con los comentarios de los fans, aunque los cantantes siempre tratan de mostrar una faceta animada, hay una diferencia significativa en la manera en la que lo expresan y resulta extraño que lo digan de esa manera. 6. Fotos. Otra señal que despierta las sospechas de que algunos idols están saliendo son las actualizaciones en redes sociales, pues cuando dos celebridades publican fotos en el mismo lugar, durante días similares o con poca distancia, los rumores no tardan en aparecer. Y Jungkook y sus tatuajes se convierten en la inspiración de más idols. A pesar de que a JK se le llegó a criticar y censurar por el hecho de tener tatuajes al grado de tener que ocultarlos, en realidad son elementos que forman parte de su personalidad y de su historia, algo de lo cual no debería avergonzarse ni tener que cubrirlos. Hoy en día puedes lucirlos libremente en cualquier evento con BTS sin temor a señalamientos. Esto no solamente inspira a los fans para poder ser libres de expresarse de cualquier manera, ya sea con talentos como el canto o el baile o con ideas que se pueden plasmar en la piel para lucirlos libremente y con orgullo, pues también Jungkook ha servido como inspiración para los idols de otros grupos del K-pop. El cantante de BTS no solo nos ilumina con su talento sobre el escenario, su personalidad, sentimientos y pensamientos también han cautivado a ARMY. Recientemente durante una transmisión en vivo de Jade Epifen, una fan cuestionó al idol sobre si alguna vez en el futuro quisiera hacerse un tatuaje. El cantante de esta agrupación de K-pop respondió dejando ver cómo Jungkook de BTS sirve como inspiración para otras bandas del género surcoreano. A medida que pasa el tiempo después de ver lo que hizo Jungkook, su anime creo que es genial mostrarlo como un artista, así que cuando pase el tiempo definitivamente lo pensaré. Jungkook ha cautivado a propios extraños gracias a su increíble personalidad, que refleja cada vez más que lo vemos tanto en el escenario como afuera de él. Sin duda alguna hay mucho que admirar sobre el idol de BTS. Y ya llegó The BTS Meal, así se verá tu orden en McDonald's. La colaboración de BTS por McDonald's tiene un menú que contiene nuggets de pollo, refresco, papas fritas y dos salsas que llevan los sabores de Corea a muchas partes alrededor del mundo, cajón y sweet chili. Además, BTS preparó la merchandising oficial en Weaver Shop que tendrá photocards de regalo. Los chicos de BTS han estado trabajando mucho para promocionar su delicioso BTS de Meal y pudimos verlos disfrutar de la rica comida de McDonald's en distintas fotos conceptuales, invitándonos a probar el sabor de BTS en el restaurante. El color oficial de BTS es el morado, por lo cual es un color que no podría faltar en esta colaboración. Además de los logos tanto BTS como McDonald's, el restaurante también se ha dado la tarea de decorar sus instalaciones y de que el personal tenga uniformes especiales para esta colaboración. Cabe recalcar que en algunas partes del mundo a partir de hoy, el 26 de mayo empezó la venta de BTS Meal, pero en otros países como México tendremos que esperar hasta el 1 de junio. Te invitamos a respetar las normas de seguridad en cuanto a la sana distancia, además de tratar a los trabajadores e instalaciones del restaurante con respeto. Y los internautas coreanos desconcertados por el extraño desafío que algunas mujeres extranjeras están haciendo a los hombres coreanos. Con el desarrollo y el avance de las redes sociales han surgido varios desafíos. Recientemente ha surgido un desafío bastante extraño en Corea entre algunas mujeres extrañas que viven en Corea del Sur. Estas mujeres se acercan a hombres coreanos al azar y los abrazan de repente. Estos videos se publicaron en plataformas de videos sociales como TikTok y se están volviendo virales. En uno de estos videos, el hombre coreano se siente extremadamente desconcertado cuando una mujer se acerca tranquilamente a él para abrazarlo. Está un paso atrás, pero la mujer lo acorrala y lo abraza. Después de ver este videoclip, los internautas coreanos criticaron este extraño desafío ya que estas mujeres están siendo groseras e invaden su espacio personal. Y los internautas comentaron ¿Están locos? Esto es muy grosero. Por supuesto que el chico no la tocaría porque las mujeres podrían decir que les estaba acosando sex. ¿Por qué están haciendo esto en el país de otra persona? ¿Qué tipo de desafío es este? ¿Acos sex al hombres? ¿Qué diablos están haciendo? Estas mujeres de Corea Boo están avergonzando. ¿Esto es realmente un desafío? No solo este video. Y mira al chico, se ve tan incómodo. Y Jungkook de BTS afirma que vive mucho y próspero y responde a William Shatner de Star Trek. Espacio de última frontera. K-pop la sensación global. Los mundos de BTS y Star Trek simplemente chocaron y todos gracias a Jungkook. En The Late Show con Stephen Colbert, los miembros de BTS enseñaron a las fans diversión y nuevos gestos con las manos para probar en casa. Estos incluyen a V con el pedazo de pizza con el signo. Jimin, ese tipo robó el palo de pogo. Y más. Incluyen un gesto que cada fan de Star Trek sabe. El saludo vulcano. El saludo creado por el actor Leonardo Nimoy, también conocido como el señor Spock, va acompañado de una bendición vulcana. Viva mucho y prospere. Esto significa vivir mucho y prosperar, dijo Jungkook demostrándolo. Yo lo inventé y Star Trek lo aprendió de mí. ¿Cómo es eso posible? Aférrense a sus tribus, amigos. El Capitán Jeon explicará. ¿Cómo es eso posible? Porque Star Trek tiene lugar en el futuro. Después de ver la parodia Los Army hablaron con el Capitán Kirik, original el actor William Satner, para escuchar sus pensamientos sobre el regreso de Jungkook. ¿Qué tal esto para un sello de aprobación? Sin duda, eso tiene lógica. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú! ¡Ay, Purpuyú!